Mira lo que hace la hoja de guanábana en tu cuerpo. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. La guanábana es una fruta exótica que tiene un sabor un tanto agridulce, la cual es utilizada para diversas bebidas refrescantes. Su contenido en fibras y en vitamina C ayuda al funcionamiento en nuestro organismo, como en la buena digestión, mejora el estreñimiento y nos protege de enfermedades de las vías respiratorias. Pero no solo eso, la hoja de guanábana tiene grandes beneficios antiinflamatorios. De acuerdo a una publicación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, alumnos de la Facultad de Ciencia Química y Biología de la Universidad Autónoma de Campeche, encontraron que las hojas de guanábana tienen propiedades desinflamatorias y analgésicas. Por ello crearon guanadol, una pomada natural con estrato de hojas de guanábana, que alivia los dolores musculares, golpes, varices y problemas reumáticos. Hoy en tu canal Salud y Belleza, te vamos a hablar de los beneficios de la hoja de guanábana y qué puedes hacer con ella para aprovechar dichos beneficios. Así que presta mucha atención. Hoja de té de guanábana para el estreñimiento. Coloca 10 hojas secas de guanábana en un litro de agua hirviendo. Deja en el fuego durante 10 minutos. Retira las hojas y deja enfriar. Tómalo por las mañanas o después de comida. Para aliviar la irritación en la piel y dolor muscular, lava las hojas de guanábana y colócalas en agua hirviendo. Déjalas por 2 minutos y retíralas del agua. Tritúralas en un recipiente y coloca las hojas sobre la parte irritada de la piel. Jugo de guanábana para fortalecer el sistema inmune. Coloque en la licuadora la pulpa de la guanábana. Una naranja, una rebanada de papaya y 3 peras. Tómalo de inmediato y de preferencia consumirlo 2 veces a la semana. La hoja de guanábana no es recomendable para embarazadas, personas con problemas de presión arterial o acidez. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!